En el pueblo Churumoco, estado de Michoacán Viernes 14 de agosto, es muy triste recordar A muerto Raúl Pedraza, rival de la judicia Año del 92, que mala suerte trajiste A muerto Raúl Pedraza, hoy la región está triste Raúl con Pepe se mataron, los dos traían buenos rifles Y agarraron a balazos con rifles de alto poder Raúl le dio muerte a Pepe con un M16 La gente de Pepe Limas, a Raúl matan también Ya murió Raúl Pedraza, se mató con Pepe Limas El gobierno los buscaba por la tierra y por encima Campesinos los extrañan y les llora a su familia Las hazañas de Raúl, muchas fue con el gobierno Soldados y judiciales, muchos le mandó a San Pedro Sus rivales les venían como si fuera veneno Dicen que cargaba el diablo, mentiras, no traiba nada Lo que trae verá un impulso y una 38 escuadra, un rifle M16 y valor que le sobraba Restos de Raúl Pedraza descansan en la guacana Ya murió el león de corona de la sierra michoacana Fue temido del gobierno y cargaba mucha lana Adiós pueblo de Poturo, Churumoco y la guacana El pueblo de Apatzingán, Turicato y Nueva Italia Santa Cruz y Cristian Grande donde Raúl se paseaba